No queremos mucho, ¿cómo dices? Si sabes que soy el que te conoce, no te quedas conmigo lo que sentía, si no te viste conmigo mía, contigo conmigo mi fantasía, mi típico me dejó esta vacía y caí, caí, caí. No queremos mucho, no queremos nada, no queremos nada, no queremos nada, porque vos decís, si sabes que te dijeron conmigo, que te junto conmigo, si y que no me puedes aguantar la cancha que me he hecho de ti, pero me dijeron que tú también piensas en mí, y que no me puedo olvidar, ni que no quieres de mi. No hay que un guerrero, yo te colecto, te colecto, te bantero Que se enteren un mentero, te deseo, y yo te tengo perro Siempre te entendo, de mi gente te mantengo Dejo señor Pintenso, que te pongo beso, que te hago excepción Le mando un beso de tu recuerdo, yo soy preso Que no te lo hemos hecho bajo el agua, que no te acabo en el techo Sé que te dijeron de mí Y que no me pueda aguantar Pero me dijeron que tú, no me piensas en mí Y que no me puedo olvidar, y que lo querés repetir Y que se enteren mi destino esta noche, y no puedes ganarme de tu vida